Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, Mariana, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Canta Que le sople, que le sople, que le sople Bravo